Muy buenas campeones, bienvenidos a lo que será uno de los últimos vídeos de One Piece. Vamos a comenzar con el penúltimo arco, el arco de Wall Cake, donde nos metemos, nos adentramos en la isla, en el territorio dominado por uno de los Junko, Big Mamun. Pero nosotros no nos queríamos enfrentar a ese Junko, no todo este plan era para acabar con Kaido. Pero por cosas del destino, que nos lo pondrán aquí en el resumen, me he quedado calvo. Bueno, son cosas que pasan, pero bueno, en fin, la edad, supongo. Luffy y sus amigos llegan a la isla Wall Cake tras seguir a Sanji, que se ve obligado a casarse por intereses políticos. Una nueva aventura comienza en la isla gobernada por uno de los cuatro emperadores. Uno de los cuatro, Junkoos. Y una cosa importante, me he equivocado de botón, perdón. Una cosa importante, mira, parece que vamos a manejar a Karoto, me gusta, me gusta la idea. Una cosa importante es que, ya sabéis que a mí me gusta sacarme buenas notas en las misiones. Entonces he estado completando las misiones anteriores de nuevo para sacarme esa buena nota, manías mías. Entonces, al volver a hacer esas misiones, pues saqué dinerito, saqué medallas y he podido mejorar a algunos personajes, sobre todo a Luffy. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que Luffy ahora mismo está topotente, porque, aparte de comprarle mejoras de daño, de defensa y todo ese rollo, también he podido adquirir lo que viene siendo su arma especial. La cuarta marcha, Gior Pohsu. La tengo mejorada al máximo y está de lujo. Voy a dejarlo ahí, está de lujo. Ya veréis, overpower se nos pone el cabrón, overpower. No, no, lo siento Julián, pero no. Solo entro para sacarme un logro al Halo y no entro para... no es nada. El jaque del rey también lo tengo, pero al ser un ataque... Un ataque... de estos potentes... Pues no me lo he equipado. Porque, bueno, es un ataque potente, pero no tan potente como otros. Tiene menos estrellitas. Váno国の代代名,光月おでんの息子であり、金エモンは桃之助の父ではなく、家臣であること。 光月おでんはカイドウの手によって処刑されてしまったこと。 その死の間際、ワノ国を開国せよと言い残したこと。 光月おでんはカイドウの手によって処刑されてしまったこと。 その死の間際、ワノ国を開国せよと言い残したこと。 拙者、カイドウを倒しない。 ルフィ、拙者と一緒に戦って欲しいでござる。 よくわかった。 テイクモン、同盟だ。 ここで一味は、サンジ奪還に向かうルフィたちのチームと、 先行してワノ国を目指すゾロたちのチームの二手に分かれる。 ルフィ、ナミ、チョッパー、ブルックは、 サンジを連れ戻すためゾウから出航し、 ビッグマムの治めるトットランドを目指す。 しかしそこには意外な人物が乗船していた。 おめでとう。 はい、われ、私はおめでとう。 ショッパー、カロットに行く。 彼女は、心のりんづくりを取り、 ちょっと見てみようと思っている。 マジで、あなたの人物はおめでとう。 あなたの人物が行くってきて、 私たちは、私たちのおめでとうがいかに言いを、 待ち、 そして、おめでとう。 そして、おめでとうを、 おめでとうを遅う日も、 おめでとう。 カロットと。 Haber puesto esa lejina entre Chopper y Karutu, pues me quedo con... Con ella, pero vamos, de cajón Pues sí, te queda bastante, Gus Sí, se llama Zanahoria Porque es un conejo Muy buenas, Danielo, bienvenido Tranquilo, Isan, que es una tribu de... Bueno, son animales, por así decirlo Una tribu de distintas especies de animales, masculinos y femeninos Muy buenas, Lily ¡Wow! ¡Kawaiiko-san! Pero no creo que vayan a salir los otros miembros de la tribu Aquí debería estar un personaje que nos acompaña en el anime Muy importante en la trama Muy importante Es importante para el clímax final de Wall Cake Pedro, el señor Pedro Pero no está por aquí, así que... Pedro también mola Pero si no lo ponen a él, no creo que vayan a salir más Pero si no lo ponen a él, no creo que vayan a salir más Pero si no lo ponen a él, no creo que vayan a salir más ¿También está mal oído? Yo tampoco me he perdido No me gusta decirte nada. No me gusta buscar Sanji. ¡Oy Sanji! ¡Ah, no! ¿Qué es Sanji? ¿Sanji? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo soy Puri. Es mi abuelo de Sanji. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Si te gustaría ver el lugar de Sanji. ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¿No te leyes de la mujer de Sanji? ¿Es una mujer actual? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Y... Talken a eso. ¿Quién es? Quiero casar con vosotros, pero eso no es posible. Quiero ir a casa de los amigos. Así que, por eso, no puedo abandonar a vosotros. ¡N-n-n-te una buena hija! ¿Qué es eso? Rufy, voy a buscar el lugar de Big Mom. ¡Suscríbete a Sanji! ¡Gracias! ¡Prin, Brook! ¡Espera, Sanji! ¡Vamos! ¡Espera! Este ya casi lo tenemos completado al 100%. Está al 97. Vamos a comprar una mejora. No he podido adquirir más. Y, por supuesto, intentaremos pillarle un par de ataques al personaje. Porque si no, no vamos a poder ver muchas cositas. Y el chiste es ese, ¿no? Poder ver bien al personaje. Vale, nos hemos quedado sin monedas. Así que no puedo mejorar más nada, Julio. Venga, compra. No sé ni para qué compro eso. Si es que no merece bien la pena. Vale, los movimientos especiales se quedan como están. No hemos podido aprender ninguno más, evidentemente. Pero aquí vamos a poner los basiquitos. No, este. Fuerza Hércules. Este. Vamos, baby. Y aquí tenemos a Karuto. Con habilidades especiales. La habilidad está al azul. Vamos a ver qué tipo de habilidad es. Porque nunca la habíamos visto. Esta, a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sugoy! Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Teniendo en cuenta que estamos en una isla de muy alto nivel. O sea, ya estamos al nivel 7. Requiere el nivel 7. Pues, oye. Y el personaje es la primera vez que lo manejamos. No lo tenemos muy, muy, muy mejorado. No está tan mal, ¿eh? No está tan mal. El personaje se llama Karot. O sea, Karot. Creo que los japoneses pronuncian... Bueno, bueno. De distinta manera. Venga, vamos a usar el despertar. A ver. Mmm, qué pena. No es el despertar guapo guapo que los fans conocemos. Este bosque tiene la peculiaridad de que, bueno, está vivo. Por determinadas circunstancias que no hace falta comentar. Y claro, pues nos jode porque cambia. Cambia y cambia y cambia y provoca que nos perdamos. ¡Has encontrado a Sanji! Oye, pero está lejos, tío. Bueno, vamos a ver si me mandan a ir a por él. Pues sí, me mandan a ir a por él. Vaya por Dios. Justamente yo estaba yendo por este lado de aquí. Porque es el lado que sí se puede avanzar. Esto no tiene salida por aquí. Sanji-kun. Oh. Parte del camino ha quedado bloqueado. Muy buenas, Juanex. Bienvenido. Probablemente no. Probablemente no nos de tiempo. ¡Hostias! Lo intentaremos, pero está complicado. Muy buenas, Pedro. Bienvenido. ¡Felicido! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, capturamos esta zona así como extra y vamos a echarle una manita a Luffy por aquí, a ver... No, por aquí no, perdón. Por aquí. Yo sabía que te iba a gustar, David. ¡Vamos! Estos Luffy's que estamos eliminando, ¿vale? No son Luffy's, de verdad. Hay una explicación, un motivo. De ahí que tengan esa interrogación. Bueno, hemos conseguido reunir al equipo de nuevo. Complicado en este bosque. Intentando cargarme... Vale, tenemos que dirigirnos a la zona esta para huir, pero claro, yo es que quiero capturar este sitio. Me hace ilusión. Que no hace falta que lo haga, pero bueno. Yo nunca lo he jugado, Ethan, así que... I don't know, man. Venga, vamos a activar el despertar y vamos a cargarnos a la cabrona esta que no es Nami. No mames, se cura. No chingues. Tu perra. Yo juego el de Lego, no he jugado mucho. Muy, muy, pero que muy, muy poco. Vale, esta vez parece que... Vamos a poder... ¡Ah, mierda! Hay que cargarse a los Luffy falsos, me cago en él. Vamos a poder capturar este sitio, ¿eh? Ojo, ojo que lo tenemos, ¿eh? Vale, ya. Capturado. Y seguimos haciéndole focus. Ven acá. Ahí está. ¡Anda! Pues fíjate, no pensaba que fuera a terminar la misión tan pronto. Bueno. Hemos podido probar al personaje. ¿Qué es lo importante? Yo me voy de aquí, cabrones. ¡A lo Naruto! ¡Hasta la misión tan pronto! ¡Espera, espera! ¡No hay Chopper y Carrot! ¡Oi! ¡Ruffy! ¡Ruffy! ¡Luposa! ¡Luposa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tranquilos que no han muerto. Quizás en otras películas, en otras series, si rompes el cristal donde está tu amigo, pues muere. Pero en este caso, no. ¡Ah! ¿Lo hice lento? Me dieron una A por... ¡Judir que lo hice en 8.40, tío! ¡Concha de la lora, tío! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué pasa? Me irrita eso. Pero bueno. Nos centramos en lo importante. Hemos sacado una buena nota y podemos continuar. ¡Choque entre hermanos! ¡Beansmog Sanji! Sanji se reúne con su familia distanciada. Sin embargo, el encuentro no transcurre según lo previsto. ¡Sanji! Y hay que subirlo un poquito de nivel porque... Estamos en zona de nivel 7 y vi que sus habilidades están 8-7-8-7. Está justito. ¿Qué pasa? ¡Sanji! Y hay que hacer un gran poder. ¡Sanji! ¡Sanji! ¡Y hay que irgrindadrítico! ¡Sanji! ¡Sanji! ¡Vamos! ¡Sanji! ¡Vamos! No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Es un problema de este hombre, Sanji? Estaba en el barato de East Blue, en este tipo de negocio. ¿Eh? Bueno, es lo que no te ha dicho que no te ha dicho. ¿Puedo hacer que el cabello se quiera? La verdad es que para aprenderte los números por lo menos los cuatro primeros es fácil en japonés digo porque no sé si os fijáis todos los personajes o sea estos cuatro básicamente se llaman 1 y 2 y 3 y 4g es decir este veis que se llama ni y ni es 2 en japonés san y es tan estrés en japonés san y y chi el rojo y chi y chi es uno y es un juego de palabras simplemente le añaden y al final y ya está como son todos hermanos pues uno dos tres cuatro y chi ni chi yonji tanji vale mapa de desarrollo amigos míos voy a mejorar esto y lo puedo subir al máximo quiero a todos los adoro al cien por sí en el mapa de inicio estoy muy feliz muy contenta y lo que vamos a hacer para celebrar este momento de alegría no solemos manejar a sanji ya sabéis pero vamos a intentar vamos a intentar comprarle esto a ver si se lo puedo mejorar al máximo porque es un buen ataque diablo diablo disparo depenado esto todavía no es que se me va se me van las monedas julio madre mía hay muchas cosas tío a ver deja que mejore el ataque el ataque porque lo tiene muy bajo tiene el nivel 7 vale ya está el nivel 8 vamos a mejorarle un poquito la defensa vale ya está al nivel 8 también y si nos fijamos en la isla donde está donde está vale está aquí guay para llegar hasta aquí agüita papi hay que comprar una por aquí comprar otra por aquí y aquí llegamos vale pues pillamos esto y pillamos y lo mejoramos al máximo ya que estamos y nos quedamos pobre me quedé con mil beris ahora sí que podemos entrar en las habilidades del personaje y fijarnos en sus movimientos vale estos son los ataques potentes los que tienen el puño así vale como si te fuera a dar yo un puñetazo en todo el morro no lo no lo ven y para directo a la cara vale muy bien entonces son los ataques más potentes y los que tardan más en hacerse tienen una animación y después se ejecuta vale muy bien a ver si podemos cambiar por ejemplo este vale este está bien de nivel 32 estrellas es el que acabamos de comprar disparo flambeado lo vamos a poner por este y estos dos son potentes bueno pues me da que vamos a poner 22 bien potentes pero es que no me gusta tener dos potentes tío o sea no no mola tener pero bueno no no pasa nada lo que hay vale asignación de habilidades vamos a poner esta esta y fuerza hercúlea hercúlea para que se quite el comandante hermano que estoy yo hoy estoy caliente dos cabrones la familia de sanji bueno eso son unos capullos las cosas como son con muy mala gente que anda apareció mi hermana la hermana sí buena onda la cosa como son Una hermana, sí. Vale, tenemos que cargarnos a siete de estos tíos. Cuatro. Activamos el despertar. Todavía está un poco despistado, hombre. No, no os metáis con él. ¡Me cago en el cita! ¡Vaya asquerosa! ¡No ayuda! Pero está bastante guay que pueda ir Sanji en el despertar con sus pasitos aéreos. Está muy crema. ¡Oh, fuck! Los dos a la vez no. Primero vamos a por Yonji. Vale, le hemos roto. Defensa, así que atacamos potente. No, 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 no. No, haz la habilidad. Bueno, a Yonji lo tenemos medio-medio. Pero claro, ellos también pegan duro, ¿eh? Me cago en la leche. Joder, que sí pegan duro. La madre que me parió. A mí también me falta un montón de vida. Eso sí, creo que la mitad de la vida que me falta es por culpa de la barra eléctrica esta, la barrera, tío. Vale, tumbado, tumbado. A ver si me da algo útil. Venga, dame algo, dame algún objetillo. Hijo de perra, no me dio nada. Pero aquí hay jamón. ¡Uh, bah, de lujo! Eso es un duelo entre el primero y el tercero. O sea, el Power Ranger rojo contra el... El que... El tercero. Da igual. El Power Ranger rojo siempre es el uno. Pues ya está. ¡Uh! Perfecto, Gull. Muy bien. ¡Suspera, Isaku! ¡Uf! ¡¿Qué es lo que haces? Ayer te metí el mono, Julián. Hum. ¿Esto es lo que? Sanji. ¿Por qué te haces algo? ¿Verdad, Sanji? ¡Kyoza me da! O sea, muere. Te hidoku ya la letra, Sanji. Leiju. ¿Por qué regresaste? Creo que regresamos a mi nozeman. Literalmente hace ingresir mi gente. Quiero terminamos de terminar. Si nos volvimos de 2016,Mira. Eso es nada mas. No hay ningún problema. Bien. ¡Vamos! 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 Una de enemigos derrotados, pero es que... 18 enemigos derrotados, ¿vale? ¿Pero cómo voy a matar más si es que no había más gente? Ni no entender. Muy buenas, Tifa. Bienvenida. Tercera misión de World Cake. Un duelo desafortunado. Luffy contra Sanji. Este duelo... Te revienta. Tras ganar el combate contra Brulet, Luffy y Nami atraviesan el Bosque de la Tentación para reunirse por fin con Sanji. Sin embargo, Sanji reacciona de forma inesperada. ¡Luffy-san! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vais a poder verlo en acción? ¡Sanji! Ni siquiera van así en el anime. Ni caminando ni con esa ropa, Julio, pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué ellos... aquí? ¡Vamos! 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 ¡Espera! ¡¿Qué haces, Sanji-kun?! ¡Vamos, Kakiyu-Kaizoku! Creo que de los Mugiwara el único que lleva la ropa que tiene que llevar en este arco argumental es Luffy. Nami no lleva la ropa que tiene que llevar. Sanji no lleva la ropa que tiene que llevar. No, Tifa. Ese juego me lo pasé cuando no tenía canal, pero no, no está en el canal. El mapa de desarrollo. Bueno, vamos a ver qué podemos pillarle por aquí a Luffy, que está ya bien potente. A ver, este ataque es una caca, caca de la vaca, así que no merece la pena. No tengo mucha fe en los ataques estos que están por aquí, pero bueno. Vamos a ir al segundo, a ver qué es lo que hay. Bueno, vamos a aumentarle, no sé, la defensa, tío. Por aquí había defensa, ¿no? Vale, ya la tiene al 10. Vamos a aumentarle la vida también un poquito. Y me quedé sin presupuesto. Aquí puedo comprarle esto y más nadita. 5.000, me quedé. 5.000 monedas. Movimientos especiales, ¿vale? Esto es lo que le estaba comentando antes a Gus, ¿vale? Esto, como dije antes, son ataques muy potentes, ¿vale? Los que tienen el puño así. Y... El Haki del rey. Tiene que estar por aquí. Haki del conquistador, ¿vale? También es un ataque de este estilo. Solo que tiene una estrella menos. Aquí está la cuarta marcha, como os estaba comentando. Y este ataque, pues que mola. El ataque me gusta, así que me lo quedo. Las habilidades están bien, pues podemos comenzar. ¿Qué es eso, Sanji? ¿Qué es eso, Sanji? ¡Vamos! 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 Aquí no hay... No hay... No hay... No hay... No hay más gente... No... Ahí está, Haki del rey. Haki del conquistador. ¿Qué es lo que nos quedan? ¿Como la vía del deporte? Ahí está... Ahí está, Haki del Rey Haki del Conquistador Lo mismo, nos entendemos Bueno, y para darle duro A esto, vamos a activar El Giafos Aunque mola más poder enfrentarme A un montón de enemigos mientras estoy usándolo Porque así puedo sacar Las habilidades Que tiene especiales Pero claro, entre más enemigos mate Pues, más golpes inflija Más rápido se me cargan Pero aquí como solo estoy Pegándole a Sanji, pues claro, es más complicado En ningún momento se llegan a pelear en el anime Más bien es Sanji, el que Le golpea Dios mío, toda esta parte de verdad Es que te revienta el alma por dentro En el anime Y en el manga, evidentemente Aquí no... ¡Espera, Sanji! ¡Vamos! ¡No te voy a decir nada! 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 La cara de Sanji llorando en el anime Le llega al alma, tío Pero bueno, al fin y al cabo lo hace por un buen motivo Una buena razón No quiere que su familia La malvada familia esta que tiene aquí Pues... Maten a sus seres queridos Y aparte... Si siguiera con los Mugiwara, pues... Con la boda Digamos que habría un conflicto de intereses Por resumirlo así de muy... ¡Anda! ¡Más gente! ¡Bien! ¡Vamos! Vale, es un poco tarde Pero bueno, ya se está a punto de acabar Pero miren Es que es una locura ¿Cómo... ¿Cómo hace limpieza al cabrón? Vale, tenemos que capturar la llanura Del norte Mientras esperamos Nuestro compañero Muy buenas, Yandra, bienvenido Vale, estamos aquí en proceso ya de capturar esto Y sí, no hay problema No es difícil Aquí es donde están respawneando Vale, listo Capturado Vale, me imagino que tengo que acabar con él Así que voy para allá Activo la cuarta marcha Ya Y vamos para allá Para allá Mira como revienta el papito, amigo El pobre El pobre No puede con nosotros Ni de lejos ¡Qué puta barbaridad, loco! ¡Qué puta barbaridad, loco! ¡Muy buenas, Paco! ¡Bienvenido! Bueno, ya le hemos dado una paliza. Así que... Por aquí hay una misión secundaria. No sé exactamente qué es lo que tengo que hacer en esta misión secundaria. Pero bueno, yo me he cargado ahí un par de tíos. Vale, sí, era darle una paliza a los enemigos que estaban aquí. Pero creo que ya, sí, ya lo hice. Ahora tenemos que eliminar a los que están por aquí. ¡Bienvenido! ¡Gracias! Que no va a suponer ningún problema. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué puta amo, cabrón! ¡Qué barbaridad, loco! Mira cómo se displaza. ¡Es una locura! ¡Muerto! Y vamos a por el siguiente, jodio. Este ataque me encanta, tío. Te cargas un montón de enemigos. Siempre y cuando impacte bien. Porque como estamos tan altos y el terreno es desnivelado, pues... ...medio falla a veces. ¡Anda! No me esperaba encontrar a... ...a Perospero. ¿Dónde está? Por aquí. ¡Hijo perro, mal parrito! Este tío es una risa, cabrón. Me recuerda un montón a una escena de yo-yo. No sé si habéis visto yo-yo. Y os acordáis de la escena de... ...del personaje este... ...lamiendo el caramelo. Todo chungo. Chunguísimo, loco. Un chungo para la gente. Pero, 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 pero... Haciendo... ...un caramelo. Buah, chunguísimo. Meme. ¿Es meme? A lo mejor os suena el meme y no habéis visto el anime. Pues fijaos qué fácil conseguimos completar la misión con el Gia Fools. ¡Shiro de Mama! ¡Tero, Rin! Eh... ...no. No cuenta, Isan. Vale, yo creo que en tiempo de... Sí, tiempo bien. Enemigos bien. Nami al máximo. Mucho dinero que entra en nuestras arcas. Que estamos pobres. Pero, pero hemos conseguido... ...recuperar un poquito. Asalto al castillo. Los tipos que rescataron a Luffy. Luffy y Nami son capturados en el World Cake Chattoo, tras caer derrotados por los piratas de Big Mamu. No obstante, en mitad de la desesperación, un rayo de luz surge ante ellos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Muy bien. Entre estas dos opciones, yo voy a elegir, prefiero a Jinbei. Nunca lo hemos manejado y merece ser elegido. Estamos ya en misión de nivel 8. Cuidadito, eh. Cuidadito, nivel 8. Ya está exigente el juego. ¡Luffy! ¡Luffy! ¡Ocate! ¡Luffy! ¡Coco! ¡Uuuh! ¡Nada! ¡Ano a to! ¡Ainta, que o sin la vida! ¡Ataしたちは Big Mamu no sirro ni turete corraれちゃったのよ! ¡Yoyaku me gasa metta! ¡Avare makutte! 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 Me encantan los caracolófonos, tío. Son... ¡Ayúdenos! Cuando están... Caracterizados... Están guapísimos. ¡Bik mamu qué! ¡Lo he visto ahí! ¡Lo he visto y después de ir! ¡Mamma mamá! ¡Oh! ¿Saltad que se ha visto? ¡Suscríbete al canal! 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 Nami y Luffy están encerrados en un libro Que es una de las habilidades que tiene uno de los hijos de Big Mom Vale, mapa de desarrollo Este lo tenemos al 100%, pero importante Mejorarle aquí un poquito Muy buena Frank Hay que mejorar a Jinbe con urgencia Vale, con mucha urgencia Porque está ahora mismo muy mal Jinbe Muy pero que muy mal Vale Dios mío, me ha costado llevarlo al nivel 8 el ataque Una barbaridad Y me he quedado sin... Sin medallas, tío Sin medallitas, tío Me cago en la leche Vale, pues más No puedo mejorar porque me faltan medallas Sin las medallas, pues... No se puede hacer nada De aquí no podemos añadir nadita Así que le ponemos estas dos Y le damos hacia adelante Más vale tarde que nunca, ¿no Frank? O sea, que guay Eh, aquí tienen que respawnear Bueno, de momento no Vale, de momento tenemos que investigar Nos va a costar seguramente llevar a cabo la misión Porque estamos justitos, muy justitos de niveles Tenemos que cargar a estos cabrones Parece un poquito lento el personaje Es un personaje de tipo poder Menudo guamazos que pegan muy Cuidado, eh Mira, que guapelón ¡No te estás quieto, jolines! Hala, ya está Que no conseguía pillarle, tío Esta mierda de trono está ahí Puesto, hermano Que toca un poco las narices Pues sí que ha pasado el tiempo, Frank Investiga cada sala para descubrir un camino hasta la biblioteca Vale, muy bien, pues retrocedemos Pues me alegro haberte salido en recomendados Me alegro Vale, creo que... Vale, sí Abrimos puertas por aquí ¡Es una caja! Vale, tenemos que darles una paliza Aparte de investigar Al haberlos encontrado aquí Tenemos que acabar con ellos ¡Anda, mira! Curiosa la habilidad ¡Ja, ja, ja! Vale, muy bien Eliminado Ah, es que me cerraron la puerta Fíjate Ni me había dado cuenta Esto, eh ¡Anda! No sabéis que tenemos a Usu por aquí Vale, esto Yo abrí la puerta a esta, ¿no? Sí, aquí está Bueno, 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 bueno Marcándose aquí la del Joker Vale, por aquí tiene que haber más campanitas Campanitas Vale, creo que hemos acertado, ¿no? ¿O no? Hay libros, así que sí Planchado Vale, libera a Luffy y a Nami de la biblioteca ¿Prisión? Lo que estaba comentando Frank Es que Él me sigue desde hace bastante en YouTube Y ahora, pues Le acabo de salir en recomendados de Twitch Me sigue desde hace tanto Que cuando me empezó a seguir en YouTube No tenía hijo No tenía hijos Y ahora sí Así que Fíjate cómo pasa el tiempo Me cago en la leche ¿Por qué se ponen pa' allí? Que te vengas tú pa' acá, cabrón Maldito pecador de la prada Vale, por aquí tiene que estar líder ¿Dónde está líder? ¿Dónde está líder? Tú no líder Tú líder Gracias, Susan Jejeje 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 El trono de antes Joder, hermano Casi nada, Fran Casi nada Serían Siete años Aproximadamente Anda, que está vivo Mierda Siete años Más o menos Que se dice pronto Comida Vale, a ver Tenemos que Ir por aquí Para buscar a Bruduleto ¿Qué es eso? Ahora aquí Oh oh Tarde, Julián Te lo tenías que haber comprado ayer y haber presumido de él Vale, se nos complica un poco la misión Me imagino que tendremos que acabar con cada Luffy falso que hay De momento la misión es encontrar y darle una paliza a Bruduleto No ha cambiado De momento, insisto Vale, ahora sí Dale una paliza Y... Vale, que se esconde entre un... Vale, vale, muy bien Uno de los Luffys Vale, muy bien Muy bien A ver, a ver, a ver Deja que me sitúe por aquí Vale, aparte también tenemos una misión secundaria Vale, creo que tenemos que haber roto el... Vale, los dos cuadros Espérate porque... Sí, aquí está uno de ellos Y aquí detrás está el otro A ver, ¿dónde está? Aquí Eso es Y si vamos por aquí Es que si no nos cargamos los cuadros Pues siguen respawneando Los Luffys Tenemos que impedir que... O no impedir que vengan Pero más bien que vengan por donde nosotros queramos Es una hostia, cabrón Un puñetazo de este hombre Vamos Me mata a ti y a toda tu familia Vale, uno menos Ahí hay otro Vale, todavía no he activado el despertar Vale, yo lo sé, pero... Que todavía no me encontré en una situación Que diga yo, bueno, pues... Requiere que... Lo activemos Me da que en esta misión La S no la vamos a sacar, ¿eh? Me da que no, amigo Vale, vamos por aquí Aquí al fondo hay un espejo Y por aquí hay otros dos Ah, interesante, Frank Interesante Entonces domina el idioma sin problema Por aquí hay un objetivo secundario Captura sala del tesoro Ok, vale, claro Es que Nami ya sabéis que es muy... Muy de tesoros Muy de tesoros La cabrona Vamos con el despertar Hombre, ya Lo estamos dejando aquí en la esquinita, hermano Vale, ya que se nos ha acabado el despertar Voy a aprovechar para retroceder un segundín Venir aquí A la sala del tesoro Acabar con los enemigos Y a ver si consigo capturar Esto antes de matar a... Que lo veo complicado Porque es que me está siguiendo Y... Vale, vale, perfecto Aparece el líder Líder, líder, líder Ahí está Ahí el líder Vale, yo quiero pegar La líder Pero es que se pone delante Me cago en la leche Estate quieto Hombre, apártate, criatura Vale, bien, 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 bien Capturado A ver, a ver si está quietito Que ya lo tenemos contra las cuerdas Pero no para de moverse el cabrón Ahí, ahí, a la esquinita La famosa esquina Ahí está Misión completada Me da que la S no la vamos a tener, eh No lo veo yo No lo veo Victory Anda, mira, un logro El árbol del conocimiento Has completado el 75% O más de la galería Mmm, not bad Pues fíjate que en tiempo Me esperaba yo peor nota Pero me dieron una S En enemigos eliminados Me dieron una C Eliminé muy pocos enemigos Exigencia, Dios mío No lo veo No lo veo No lo veo ¡No! 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 Os lo de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!